Ulvo 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 Y la temática Es Multimplicar Urro Arranca el complemento 8 por 8 No hay salidas Juan Caio Si no está acá El equipo está acá Los magistrados Me estoy respondiendo ¿Ok? Ulvo 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De musicista como Moisets Cuando cojo sus pez Mañana tenía uno, mañana diez Hay algún casillo con prinsa y arrastrar Más bien eres el exponente que resta su ciudad Un tato chico bueno, tú siempre has sido malo Porque sabes que es un mojita chico que te gano Soy un tínico porque no soy un pavo Soy un tínico bueno, resto a los chivos los pavos Vamos, vamos, pero eso yo lo asumo Porque sabe que hoy día yo te parto el culo A empezar, ¿quién chuches este patrullo? Me ponen a alguien más fácil que la tabla el uno Sabe que no sabe ni multiplicar Oye, mocoso, yo te voy a enseñar También me no conozco a este individuo Porque nuestra división solo es el residuo A lo que uno me conoce si me falta conocer Una palabra de reconocido vale por diez Yo soy lucero, eso es lo que habla Porque me viene a acabar el de la tabla Es multiplicación, fiesta, tumba, es la ilusión No sabe rimar porque tú no eres fuerte Y con tu mente te vuelves referente Como que no, malicón Ahorita mismo te doy ejemplo de multiplicación El canto es sacar la ganancia y sacar el corazón Se multiplica por diez y estoy con mi población Así se multiplica No como tumba, no quieres un manica Por eso sabes que tú eres un rapero Para matemáticos es mejor que suban a certeros Pura división No me subo nada, a gran resurrección El humo pa' mi vieja, tamal de corazón Hoy día gano y después le pago la operación Eso es que es un rapero Oye muchachos, te voy a mi suplicar Si tú es para oír vivir La historia de los disuplicos con los tibirí Última, a ver de su viejita, el recurso cruzi Pero tome la fuerza que eso es muy inútil Hablar de tu viejita es muy inútil Yo me siento bizcarra, estoy multiplicando camas y usi Para que te guinsteres Mano, por eso multiplico yo la verde No como tú, porque de mí estoy asco Concentiendo Jesucristo y vine a ser milagro ¡Yéjoo! ¡Aquí la clase para la primera ronda de vosotros! ¡Aquí la corte! ¡Se viene cuatro por ciento! ¡Arraba muy rico, te está pa' igual! ¡En mi mato! ¡Y el pico que viene en cañada! ¡Suéltala! ¡Aquí la mano se me daño! ¡Cámar aquí! ¡Cámar acá! ¡Y en el caso también tiene que apoyar Porque el papel tiene el apoyo! ¡Aquí la mano! ¡Ey! 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 Oye, y sabes que yo vengo a matar a este tonto Porque hay una cosa que vengo y les propongo Rapea bien, no solo pongas ese rostro Si no rapeas bien te va a devorar el monstruo Porque soy un tonto, porque no me reconocen Porque no saco veinte, a veces saco doce Soy un loco, no me reconoce La locura es un placer que solo el loco conoce ¿Pero quién? Hablamos de locura Esa rima fuente ha sido por las puras Por eso sabes que a mí no me superas Yo me he vuelto loco, pero de mil maneras Entonces, hablemos de manera de morir ¿Por qué manera? Es lo que dijo el chif Existe formas de vivir, también de morir Me te mataron morir, no te dejaré elegir ¿Por qué no me pones imbécil? Respondes menos que tu asesor de tesis Si le hagas el fútbol, sácala de Messi Y si le digo enano, sácala de Messi ¿Ahora quién me respondió? Por favor, un poquito la atención Le habló de Messi y me responde de reacción Estamos en capital para una discriminación Discriminación de años Por eso sabes que yo te mato de tu agallo Discriminación, pro batalla de los gallos Yo me siento Messi a los veintidós años Chúpame la cima, serrano Escúchame, menciona, guapallo Sus causas son y menos Su jefa es yacuchano Pensándolo viendo, eres tan guacaino, querido hombre Muy bien, guapallo a mi izquierda Guil a mi derecha, guil a mi izquierda por favor Muy bien, a mi izquierda Señores de curados, agradezco lógicamente que el fin pasa la siguiente ronda A los puestos de ahí Tres, dos, uno Se la lleva Willy fuerte Mucho respeto para acá, hermano ¡Valva! 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 ¡Valva!